Vamos a conectar con nuestra querida Carmen Tomás. Buenas noches, Carmen. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues aquí sobreviviendo todo esto que vemos y lo que viene. Se junta todo. El calor, que no se puede poner ahí acondicionado. Y bueno, y Pedro Sánchez que no para, además. No para, no para. Pero bueno, como él está allí viendo a Allman Sack, ya está tan contento. Sí, sí. Encima le pagamos unas vacaciones gratis por los Estados Unidos. Bueno, a conocer Apple, a conocer Netflix y tal, contento. Bueno, vamos a lo serio. Carmen, voy a ponerte primero un vídeo donde la ministra de Hacienda pues habla de cómo van a aprobar o van a convertir a 300.000 funcionarios interinos en fijos. Y a continuación lo vamos a ir hablando. El EBEP es los casos en los que los interinos hayan permanecido en su puesto de trabajo durante 10 años y estas plazas no se hayan convocado en las correspondientes ofertas de empleo. Lo explico de otra manera para que su señoría me comprenda. De lo que se trata es de aplicar la excepcionalidad que establece el EBEP para aquellas personas, contratos estructurales o interinos, que estén ocupando una plaza por un periodo de 10 años y que esa plaza nunca se haya convocado en ninguna... Carmen, después de escuchar lo que dice la ministra de Hacienda, te pregunta boca al jarro. ¿Crees que Pedro Sánchez está directamente comprando los votos de estos interinos, convirtiéndoles en fijos? Bueno, es un asunto que tiene muchas aristas, porque lo primero que hay que decir, en mi opinión, es que cómo es posible que la administración española tenga a 300.000 interinos, algunos de los cuales llevaban 20 años con un contrato, con otro contrato, con otro contrato. Cosa que, por cierto, siempre echan en cara a las empresas. O sea, usted tiene a la gente ahí con contratos temporales y uniendo uno con otro. Oiga, ¿se ha mirado usted a sí mismo? O sea, es que cómo es posible que tenga usted a 300.000 personas. Hay gente que lleva más de 20 años en el mismo puesto de trabajo. ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido en la administración española? Después, la manera de solucionarlo, pues bueno, a lo mejor no es la mejor, pero vamos a ver qué hacemos con estas personas. Yo, sinceramente, creo que ya Sánchez compra poco o vende poco, pero vamos a ver, tiene a los funcionarios hasta aquí. O sea, no hablas con un solo funcionario o un solo, por ejemplo, dirigente del sindicato de los funcionarios, que es el mayoritario de la administración, que no te diga cosas tremendas de este gobierno. Entonces, va a ser difícil o no, no lo sé, que por esto, estas personas que están hartas de que les vayan contratando sin ninguna seguridad en el trabajo, sin ninguna estabilidad, mientras siguen contratando asesores, siguen contratando asesores, venga carguitos por aquí, carguitos por allá, si no están me los invento, no sé qué comités de expertos. ¿Sabes? O sea, cuidado. Yo no creo ya que Sánchez, con esta jugada, no sé si es lo que pretende, pero con esta jugada lo que se tendría que caer a la administración es la cara de vergüenza de tener a estas personas así como las han tenido. Y después, ¿qué ha ocurrido? Pues que, claro, como necesitan los votos de los independentistas catalanes, pues al final es que, oye, es que cinco horas de negociación para que ERC les dijera que sí a esto. Luego ya está la segunda parte. ¿Esta es la mejor manera? No es lo que querían, pero como están en manos de los nacionalistas, de los independentistas, al final tragan con lo que sea, pues eso parece. A mí eso me parece más grave, que el gobierno esté permanentemente en manos del independentismo, porque esta vez no lo ha votado ni Bildu, o sea, era específicamente ERC los que había que convencer, porque los otros se le iban y no querían saber nada. Entonces, eso es lo que me parece grave que está pasando en este país, que es que a este hombre le da igual a lo que sea, negocia lo que sea, con tal de tener esos votos para poder seguir gobernando. Pero la situación personal de estas personas a mí me parece que es para pegar un grito, y no me extraña que haya personas ahí que digan, oye, que yo llevo aquí 20 años y no paráis de contratar a todo tipo de personal con unos sueldazos que te mueres, que no tienen nada. Por ejemplo, ahora mismo el que ha sustituido a Óscar López en Paradores, pero ¿qué sabe ese señor de una empresa? Pero si no está en su vida, ¿sabes? O sea, esas cosas son las que me parecen más graves que que al final una persona que lleva 20 años en un puesto de trabajo, digan, oye, pues ya mira, chico, quédate ahí y no tienes que hacer un examen, porque es que ¿de qué me vas a examinar? ¿De lo que llevo 20 años haciendo para ti por el morro después de un contrato y otro contrato y otro contrato? O sea, que tiene muchas aristas y yo creo que ya Sánchez vende poco.